Más allá de la galaxia, en sus últimos confines, un emperado gritaba, un emperado gritaba, y emperado a la plaza. En medio de la vía láctea, hay un agujero negro, donde baja la gente conmigo, pa' darte, pa' darte, pa' darte, pa' darte mucho misterio. Y esta noche te propongo, golosinas alegres de amor, para tu animación. Pongámonos esta noche un surtidito, pero confí de fue, confí de fue. ¡Bien! 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 Anda, si ari, anímate, y yo, yo, ponte mi to' en el pelo, y el camiso más bonito que tengas en el ropero. Anda, si ari, aní, y mamate, yo, yo. ¡Bien! 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 ¡Bien!